Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Kiev ha vuelto a ser atacada de forma directa por el ejército ruso, pero no con baterías de artillería, sino mediante drones baratos de fabricación iraní. El ataque de este lunes fue tan intenso que la ciudad tuvo que encender las alertas de ataque aéreo. Las fuerzas armadas ucranianas, entre tanto, han tenido que esmerarse en derribar todos los drones posibles antes de que impactasen, ya que se dirigían directos hacia objetivos civiles. Aseguran que han derribado ya más de 30 drones. Lo más dramático de todo es que en el momento en el que se produjo el ataque, la ciudad se recuperaba de un bombardeo previo sobre infraestructuras energéticas y de suministro de agua que habían dejado a parte de la ciudad a oscuras y sin calefacción. Volodymyr Zelensky compareció por televisión y a través de las redes sociales para informar que el suministro eléctrico había conseguido restablecerse para un total de 6 millones de personas, pero a pesar de ello prosiguen los cortes de electricidad en 10 regiones del país. En algunos casos los daños son cuantiosos y se tardarán semanas e incluso meses en ser reparados del todo. Zelensky ha vuelto a hacer un llamado a los países occidentales para que le transfieran sistemas de defensa aérea lo más modernos posible. Parte de esa ayuda ya ha empezado a llegar. Estados Unidos, Alemania, España y Noruega han enviado al país varios tipos de defensa antiaérea. Los españoles les han enviado, por ejemplo, el sistema Hawk. Los estadounidenses están ultimando el envío del sistema Patriot, muy avanzado y de gran efectividad. El ataque sistemático a las centrales eléctricas para matar de hambre y frío a los ucranianos es la última táctica desplegada por el Kremlin, que pretende así compensar las pérdidas territoriales de los últimos meses y endulzar la humillación sufrida hace solo un mes en Gerson, de donde los soldados rusos tuvieron que salir sin siquiera presentar batalla. Solo pudimos ver hace un mes aquí en la contracrónica. Los combates a ras de tierra se concentran ahora en la pequeña ciudad de Bagmut, en el frente oriental, donde el ejército ruso trata de llevarse un premio de consolación tras varios meses de derrotas y repliegues constantes. Para la ofensiva de Bagmut, Rusia está empleando tropas regulares y mercenarios del grupo Wagner, cuyos integrantes provienen a menudo de las cárceles rusas, donde van a reclutarles. Los ataques aéreos sobre la capital, realizados desde la frontera norte, han llevado a los analistas a valorar la posibilidad de que Putin tenga ya listo un nuevo asfalto sobre Kiev, una ofensiva a gran escala que lanzaría en la parte más dura del invierno y tras haber dejado a la ciudad sin luz, sin agua y sin calefacción. De este modo, le sería más fácil avanzar sobre ella y rendirla con sus divisiones acorazadas. Hay motivos para pensar que puede abrirse un nuevo frente en el norte y, de hecho, el ejército ucraniano cuenta con él. Vladimir Putin acaba de visitar Minsk, capital de Bielorrusia, donde se ha reunido con Alexander Lukashenko. Es la primera vez que Putin visita personalmente Minsk desde hace tres años, por lo que algo importante debía traerse entre manos. En febrero, el gobierno de Lukashenko permitió que parte de la ofensiva inicial se desplegase desde su territorio, pero sin que unidades bielorrusas participasen en la misma. Podría suceder que esta vez el ejército bielorruso sí se sume al ruso en la invasión, poniéndoselo aún más difícil al ejército ucraniano, que tendría que atender dos frentes muy distantes entre sí y atenderlos de forma simultánea. También es posible que simplemente traten de jugar al despiste, haciendo creer a los ucranianos que se avecina una gran ofensiva al norte de Kiev, algo que les obligaría a distraer efectivos del Donbass para proteger la capital. No sabemos lo que pasará al final, pero algo se está moviendo al norte de Kiev, y eso ya de por sí es motivo de alarma. Imajes tomadas por satélite durante los últimos días en el sur de Bielorrusia, en la zona cercana con la frontera de Ucrania, muestran que se están abriendo caminos hacia la frontera que comparten ambos países, caminos a través de los bosques. Es una zona muy boscosa, hoy está completamente nevada, y es una zona difícil, vamos, difícil de atravesar, no hay demasiadas carreteras, las pocas que hay están, por supuesto, más que cerradas, y la única manera de vigilarlo hoy por hoy es con personal destinado en el lugar o directamente desde el espacio. Esta es una frontera larga, larguísima de hecho, de más de mil kilómetros de longitud, eso es el doble de la frontera entre España y Francia, para que nos hagamos una idea, que arranca en Polonia y ya va hasta pasada la ciudad ucraniana de Chernígov. Muchos expertos creen que eso son dos señales inequívocas de que en Rusia se abra el próximo frente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La llegada de nuevos equipos, junto con una reciente operación contraterrorista que ha tenido lugar antiterrorista y en esa zona, y una inspección rápida de las tropas organizada por el ejército bielorruso, ha llevado a que el gobierno ucraniano se preocupe de que sus vecinos del norte puedan sumarse, por lo menos, a una nueva ofensiva desde su país a principios del año próximo, coincidiendo con la entrada del invierno. El invierno va a entrar dentro de nada, pasado mañana, mañana exactamente, entrará el invierno. En Ucrania y Bielorrusia es invierno ya durísimo, nieva sin parar desde hace días y, por supuesto, las temperaturas están bajo cero desde hace tranquilamente dos o tres semanas. Bielorrusia es un aliado muy cercano de Rusia. Bueno, es más que un aliado. Bielorrusia es un estado cliente. Por la contracrónica ha pasado muchas veces, especialmente en 2020 y en 2021, a raíz de aquellas manifestaciones que se montaron. Vamos, que tiene categoría propia Bielorrusia en mi página web, lo que significa que ha pasado por este programa unas cuantas veces. Hasta la fecha, a pesar de ser un estado cliente, un mero títere en manos de Moscú, lo que han hecho los bielorrusos o el gobierno bielorruso es mantenerse, en buena medida, mantener a su ejército, al menos, fuera de las operaciones. Desde el punto de vista diplomático y político, Alexander Lukashenko y su gobierno han apoyado a Putin en todo lo que ha hecho en Ucrania y en lo que seguirá haciendo mientras el gobierno bielorruso siga en manos de Lukashenko. Pero en la parte militar no han intervenido, no han participado directamente en la invasión. Aunque eso sí, la han apoyado activamente. Bien, hay señales, señales creíbles, señales de fiar, no solo las provenientes del espacio, también las que provienen de la tierra, de que eso podría cambiar. Es decir, que Lukashenko, aparte de apoyar en la ONU y en otros foros internacionales y de todas las maneras posibles, apoyar a Putin y su invasión de Ucrania, de que podía cooperar con él. Es decir, sumar su ejército, que es muy pequeñito, pero sumar su ejército a las operaciones. Habida cuenta que Ucrania y Bielorrusia comparten una frontera tan grande, de mil kilómetros, pues el daño que le podrían llegar a hacer a Ucrania, que desde el mes de febrero considera, o por lo menos desde el de marzo, cuando ya se retiraron los rusos del norte del país, considera que esa es una frontera complicada, pero más o menos segura. Es decir, descontaban que por ahí no iban a entrar enemigos, que les iban a entrar por otra parte, por el este del país, pero no por el oeste. Bien, podría cambiar unas cuantas cosas en esta guerra. Se ha detectado, por ejemplo, un incremento sensible en los trenes que transportan soldados, suministros bélicos, límicos, equipos militares, desde la frontera rusa hasta la ciudad de Brest. La ciudad de Brest está en el suroeste de Bielorrusia, justo al lado de la frontera con Polonia. Vamos, Brest es una localidad fronteriza y es donde se firmó el Tratado de Brest-Litovsk en el mes de marzo de 1918, que sacó al imperio ruso, bueno, al imperio ruso, a Rusia. El imperio ruso como tal había desaparecido ya de la Primera Guerra Mundial y fue durante, pues, siete décadas la frontera oriental de la Unión Soviética. A partir de ahí ya se entraba directamente en Polonia. Bien, puesto está al lado de la frontera con Polonia. Polonia no lo olvidemos, es un miembro de la OTAN y, además, Brest no está muy lejos de la frontera ucraniana. Según las agencias de noticias rusas, esas tropas, que no han pasado desapercibidas y que han sido trasladadas hasta Brest, realizarán en breve una serie de ejercicios militares. Y esa es la razón por la que están allí. La pregunta que muchos se hacen es por qué Bielorrusia, que, como os he dicho, apoya sin fisuras la invasión de Ucrania, si podemos pensar en otros gobiernos del mundo que han apoyado a Rusia, bien, si hay uno que ha apoyado a Rusia a pie a juntillas, es decir, sin poner ninguna, ningún pero ni una sola pega, ese ha sido Lukashenko. Bien, y lo más desde el primer día, desde el día que sucedió, que empezó todo el 24 de febrero. Bien, se preguntan por qué a pesar de eso Bielorrusia no ha intervenido directamente la guerra. Teniéndola como la tienen delante de casa, podría haber echado una mano. Seguramente les es más útil sobre el terreno que en Naciones Unidas. Bueno, a Putin, de hecho, le hubiese venido muy bien, ya que los Bielorrusos podrían haber abierto un frente en la Ucrania Occidental, en los Oblast del norte de Ucrania, como Bolinia, por ejemplo, o como Rivni. Eso, además, se hubiese puesto en aprietos a la ciudad de Leópolis, que es la principal ciudad del oeste ucraniano y la que más lejos queda del frente. De hecho, muchos ucranianos se han refugiado en esa zona, hasta departamentos enteros del gobierno se han refugiado en esa zona del país para ponerse a salvo, a sabiendas de que están a muchos cientos de kilómetros de la frontera rusa y de los problemas del frente. Bien, si hubiese un frente al norte, la frontera bielorrusa no queda tan lejos de Leópolis. Hubiera sido una, desde luego, para la estrategia del ejército ruso hubiera sido una gran idea, pero no ha sucedido. No sucedió en el mes de febrero, tampoco en el de marzo, y luego ya el tema bielorruso se olvidó a partir del mes de abril, cuando Putin concentró todas las operaciones en el Donbass, vamos, en la parte oriental del país. Pero esta es una pregunta que está sin responder todavía. Evidentemente hay infinidad de conjeturas, ¿no? La razón más probable es que Lukashenko quiere evitarse problemas. Esto lo han dicho también algunos exiliados bielorrusos, que conocen bien cómo funciona el régimen por dentro, que quiere evitarse problemas, y claro, de meterse problemas en casa, quiero decir, y de meterse en la guerra los encontraría ipso facto, se encontraría con la primera semana. Su ejército, como os decía, es pequeño, es de hecho una miniatura, comparado con el ejército soviético, y tiene, Lukashenko, cierta contestación dentro del propio país. Es decir, hay una oposición bielorrusa muy bien armada, que aunque una parte están, especialmente sus líderes, están en el exilio, los, el resto, están todos dentro de la propia Bielorrusia. Quien le sostiene la presidencia a Lukashenko, y esto no debemos olvidarlo porque es un dato importante, es ese mismo ejército, el ejército y los servicios de seguridad del país. Si se mete en guerra, ¿quién tendrá que librarla? Serán, no serán los opositores, serán los militares bielorrusos, que se encontrarán ante unos ucranianos bien asistidos por occidente. Occidente queda muy cerca, no es como el caso del Donbass, que queda bastante lejos, superiores en número, por supuesto, y lo más importante de todo, unos ucranianos sobreaviso y especialmente motivados. Vamos, que para el ejército bielorruso sería una derrota garantizada, que podría terminar costándole el puesto al propio Lukashenko. Antes de que empezase la guerra en Ucrania, la posición de Lukashenko ya era delicada dentro de Bielorrusia. Tuvo que soportar, como os comentaba aquí, pues desde 2020, esto todo empezó en agosto de 2020, recordémoslo, una ola de protestas que reprimió con gran brutalidad, obligando a exiliarse la Unión Europea, especialmente en Lituania y en Polonia, a todos los líderes opositores. Algunos que vivían fuera, Protasevich, por ejemplo, a quien dediqué un programa hace ya año y pico, a este le hizo aterrizar un avión de Ryanair en Minsk, iba el hombre de Atenas hasta Vilna, en Lituania, y hizo algo que iba contra todo el derecho internacional, hizo aterrizar un avión irlandés en el aeropuerto de Minsk para detener a un opositor, un simple periodista, un bloguero, Román Protasevich, que le molestaba mucho y que hoy se encuentra en una cárcel Bielorrusia. Bien, esto lo pudimos ver en su momento. Si entra en guerra, el descontento irá más, porque las guerras son muy caras y Bielorrusia es un país pobre, que depende para casi todo de sus vecinos rusos. La pérdida de soldados ocasionaría mucho descontento en el país, soldados que además no estarían motivados de ninguna manera para ir a combatir a Ucrania, mucho menos todavía que los rusos. Se sabe por sondeos realizados en el interior del país, interior de Bielorrusia, que una parte de la sociedad está con Lukashenko, eso es indiscutible, y otra parte aún mayor está con Lukashenko, pero contra el despliegue de tropas en Ucrania. Es decir, apoyan a su presidente, les parece bien, pero no les parece una buena idea que tengan que meterse en todo este lío ucraniano. Ellos son plenamente conscientes de lo que está pasando en Ucrania porque la tienen debajo. De hecho, son seguramente más conscientes de nosotros porque les entienden y saben cómo se están defendiendo los ucranianos, con qué bravura. Vamos, que es un lugar donde el bielorruso medio no se quiere meter porque nada se le ha perdido ahí. Luego, en el caso de que envíe soldados es algo difícil de justificar dentro de casa, incluso de cara a los partidarios del régimen. El ejército bielorruso, insisto, es pequeño, tiene unos 60.000 efectivos y está formado esencialmente por reclutas, reclutas muy jóvenes, que no están de ningún modo incentivados para invadir a sus vecinos, a quienes, por cierto, no tienen como enemigos. Los bielorrusos no odian ni se llevan mal en absoluto con los ucranianos, todo lo contrario. Bielorrusos y ucranianos son dos pueblos muy similares, emparentados y están unidos por un sinfín de lazos culturales e históricos. Hay, de hecho, un regimiento de voluntarios bielorrusos combatiendo dentro de las fuerzas armadas de Ucrania. De ahí que los ucranianos se enteran de muchas cosas del interior. En Bielorrusia, a diferencia de lo que sucede en Rusia, la mística imperial no les llega de la misma manera, por lo que es difícil motivarles por ahí. Su relación con el Kremlin, digamos que es más de vasallaje. Tienen simpatías por Rusia, pero no se hacen llamar rusos, sino bielorrusos, y el sacrificio que están dispuestos a hacer por Putin es necesariamente limitado. De haber funcionado el plan original de Putin, que consistía en, allá por la última semana de febrero, que consistía en rendir Ucrania en unos pocos días, a ser posible en dos o tres, a lo sumo una semana, quizá y estirándose mucho un par de semanas, entre finales de febrero y principios de marzo, pues quizá Lukashenko se hubiese apuntado a la fiesta, ya al final, con la guerra ganada o con la intervención ganada, aunque solo fuese para ocupar parte de Ucrania y atribuirse parte de la victoria y venderla dentro de su casa. La victoria tiene muchos padres, ya se sabe, cualquiera quiere apuntarse a una victoria, pero es que eso no salió, y no salió y se sabía ya el 15 de marzo que no iba a salir. Lo que sí hizo Lukashenko fue en aquel momento prestar su territorio para que los rusos avanzasen sobre Kiev. Pero era una cosa que llamaba la atención los primeros días de la guerra, que todos mirábamos los mapas, los mapas de la región, que evidentemente, pues más allá de Rusia o de Bielorrusia, no conocemos a la perfección. Ahora, después de tantos meses de guerra, pues sí, yo ya casi casi soy un experto en geografía ucraniana, pero en aquel entonces la tenía muchísimo más verde. Una de las cosas que llamaba la atención era que encima de Kiev, a unos pocos kilómetros, Nieper arriba y un embalse muy grande, no estaba Rusia, sino estaba Bielorrusia. Suponiendo de dónde han salido todos estos soldados, estaban saliendo de Bielorrusia, lo que significaba que Lukashenko había tenido que participar, había tenido que prestar su territorio para que los rusos avanzasen sobre Kiev. Permitió también utilizar bases bielorrusas durante el mes de marzo, de hecho las siguen utilizando sin ningún problema, pero luego, ya a finales de marzo, principios de abril, la estrategia rusa cambió. Se retiraron del norte para refocalizar la campaña en el Donbass, en el oriente. En este momento, Bielorrusia perdió importancia y Lukashenko respiró aliviado. No se sabía ciencia cierta cuántos efectivos bielorrusos hay en estos momentos estacionados en las inmediaciones de la frontera con Ucrania. En circunstancias normales, es decir, antes de la guerra, variaban entre unos 2.000 y unos 4.000, dependiendo del momento. Pero ahora todos los observadores tienen por seguro que hay muchísimos más. Los ucranianos estiman que rondarán actualmente los 30.000, incluyendo, por supuesto, los refuerzos llegados desde Rusia, que supondrían, según ellos, aproximadamente unos dos tercios del total. Si hay 30.000, pues unos 20.000 rusos y unos 10.000 bielorrusos. En el caso de que abriesen un frente por el norte, 30.000 soldados, sinceramente, estas alturas de la guerra ya no parecen demasiados. Especialmente ahora que toda Ucrania se encuentra en armas, la población está plenamente movilizada, plenamente avisada de lo que está sucediendo y dispuesta a defender con uñas y dientes su país. Pero claro, eso para Lukashenko sería todo un problema. Aunque solo tuviese que meter en Ucrania a 10.000 efectivos, evidentemente perdería. No a los 10.000, pero sí a una parte de ellos. Con que perdiese solo a una décima parte, es decir, a 1.000 soldados, tendría que dar explicaciones en casa, reponer las bajas y volver a dar explicaciones de por qué se ha metido en esto y por qué han llegado 1.000 ataúdes de 1.000 jóvenes reclutas bielorrusos que sus familias tendrán que enterrar. Que Lukashenko se vea en problemas es algo que a Putin, la verdad, sinceramente, le da igual. Absolutamente igual. No es algo que le quite el sueño. Ya los ha tenido en el pasado Lukashenko, quiero decir, y lo que hizo Putin fue recomendarle que reprimiese a quienes le estaban ocasionando esos problemas con la mayor dureza posible. Los reprimió a palos. Esta vez, en el caso de que hubiese protestas dentro de Bielorrusia, que se llaman manifestaciones en Minsk, como ya hubo hace un par de años, pues haría lo mismo. Exactamente lo mismo. Por lo demás, Bielorrusia está sancionada por Occidente tanto como Rusia. Así que hay nada que no hayan perdido ya. Pueden perder. Para Putin, de nuevo, sería interesante abrir un frente en el norte, en algún punto de los 1.000 o en varios puntos de los 1.000 kilómetros de frontera que separan Ucrania y Bielorrusia. ¿Por qué? Pues la cosa va de suyo, ¿no? Obligaría a los ucranianos a acudir hacia allí y para eso, para sofocar las brechas que se han abierto en la frontera. Y no sabemos cuántas serían, pero bueno, aunque fuesen dos, habría que ir a sofocarlas y a tratar de cerrarlas. Y para ello tendrían que diversificar sus fuerzas, que hoy están concentradas en el Donbass. Esto les obligaría a combatir en dos frentes y las guerras que se combaten en dos frentes son una maldición. De ahí que muchos crean que la invasión desde Bielorrusia es algo seguro, que simplemente hay que esperar unos días y que llegará. Pero que llegará, pues si no es este mismo mes, será a lo largo del mes próximo, en enero. Las imágenes tomadas por los satélites son elocuentes al respecto. Estas imágenes las podéis encontrar por internet, tampoco que las busquéis. Muestran el movimiento de vehículos militares a través de caminos recién abiertos en los bosques que hay en la región fronteriza. Si echáis un vistazo a Google Maps y miráis, seguís con la pantalla, la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, no en su totalidad, pero en buena parte está cubierta de bosques muy espesos. Bosques de conifras, de estos que hay en estas latitudes, que en verano puede ser un lugar muy agradable, pero en estas fechas están completamente nevados y son en buena medida intransitables. Pues han tenido que abrir esos caminos. Pero aparte de eso, aparte de lo que han visto los satélites de observación terrestre, los ucranianos tienen otras fuentes directas, bueno, directas e indirectas, de lo que acontece en su vecino del norte. Saben, por ejemplo, gracias a los camioneros, que hay un gran desplazamiento de tropas desde hace semanas, de tropas y equipos militares hacia la frontera polaca y ucraniana, desde Rusia. La carretera principal del país, Bielorrusia es un país pequeñito, es mucho más pequeño que Ucrania, lo atraviesa en diagonal una carretera llamada M1. Es una autopista que va de la frontera polaca en Brest a la frontera rusa en otra ciudad que se llama Vitevsk. Esto, cualquier camión que se dirija de Varsovia o de Berlín hacia Moscú, tiene que atravesar Bielorrusia a través de la M1. Y por ahí siguen transitando infinidad de, bueno, bielorrusos de a pie que van llevando su propio coche y un montón de camioneros que van de un lado a otro. Bien, estos camioneros, algunos, han pasado informes, han hecho fotografías. Hoy la información fluye a mucha velocidad en todas las direcciones. Bien, pues al parecer va, por lo visto, cargada de convoyes militares, ya digo, desde hace semanas. Esto ha generado inquietud entre los generales ucranianos, que creen que unos 20.000 soldados rusos, como os decía antes, podrían mezclarse con unidades bielorrusas y abrir un nuevo frente a no mucha distancia de Kiev. Para el Kremlin sería una segunda oportunidad de hacerse con la capital de Ucrania después de haberlo intentado, haber fracasado, haber tenido que renunciar a la capital a finales de marzo, cuando ya dieron órdenes a sus tropas de retirarse de Kiev. Se aproximaron muchísimo, se quedaron a entre 20 y 30 kilómetros de la capital. Los rusos no habían sido capaces de tomar la ciudad y aquello se había convertido, recordémoslo, en un desgaste inmenso, en una línea de frente además muy amplia, con líneas de suministro demasiado largas, fácilmente saboteables. Bueno, lo pudimos ver entonces en aquellos vídeos que llegaban y se colgaban en las redes sociales que tanta gracia nos hacían. Podíamos ver columnas rusas de varios centrales de kilómetros que quedaban atascadas por falta de combustible o porque las emboscaban. Veíamos aquellos vídeos tan graciosos de los agricultores ucranianos que se llevaban los tanques rusos con su tractor. No por nada, sino porque los habían abandonado los rusos ahí, porque se habían quedado sin combustible. Bueno, y allá donde llegaban reinaba el caos porque simplemente porque el ejército ruso no se había preparado para una guerra prolongada, sino para una operación breve sin apenas enfrentamientos. Lo único que querían era meter miedo, por eso mandaron tanto acero y tantas balas, para que las viesen, pero no para utilizarlas. Esta vez lo tendrían incluso más difícil que en aquel momento porque el 24 de febrero atacaron por sorpresa. Es cierto que los ucranianos sabían que iban a hacerlo, pero desconocían el momento. No les pilló con la guardia baja y gracias a eso mismo resistieron el asalto. Pero aún no habían movilizado a la población masculina y no habían empezado a enviarlos a entrar los suministros y la ayuda desde Occidente. La situación ahora es otra, muy otra. Pero claro, abrir un nuevo frente supondría que buena parte de la energía ucraniana se dirigiese a cerrar ese problema. Al caso de que lo abriesen justo encima de Kiev, que está a unos pocos kilómetros de la frontera bielorrusa, lo que se encontrarían sería lo primero a un ejército como el ucraniano ya muy bregado en la batalla. Y en lo que se lo encontrarían tropas rusas desmotivadas y tropas bielorrusas más desmotivadas aún. Es por ello que muchos están considerando que todo esto no sea más que una llagaza, una maniobra de distracción para que el ejército ucraniano tenga que reforzar la frontera norte. Es una frontera larga, difícil de controlar, y que eso implique que tenga que aflojar en Bakhmut, que está en el mismo Donbass. Bakhmut es una ciudad pequeñita, de unos 70.000 habitantes, bueno, de ahora de nada, porque está en ruinas, antes de la guerra tenía unos 70.000 habitantes, que se encuentra en la misma línea del frente, y de la que se quiere apoderar Putin a cualquier coste, porque eso le abriría el paso hacia Kramatorsk, y sobre todo, y lo más importante, por una cuestión de orgullo. La verdad es que no tenemos ni idea por dónde irán las cosas, el hecho es que ya toda Ucrania estaba bajo cero, y aproximadamente un tercio del país bajo la nieve, incluyendo la propia capital, la propia Kiev. La Rasputitsa, que es el embarramiento este general del suelo que sucede en esa zona de la lluvia europea en primavera y en otoño, ya ha terminado, y el suelo se ha vuelto a endurecer, o lo está haciendo durante estos días. Esto presagia nuevas operaciones de cara a las próximas semanas. Lo que no sabemos, por ahora, es por dónde irán. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que pregunta por el origen del coronavirus. Hola, Fernando. Tu compañero Sergio Candanero, UTVH, ha publicado, bueno, ha dicho en un directo en Twitch, bueno, estos vídeos que suben a YouTube en el canal secundario, que el origen del COVID es un laboratorio. Te lo pregunté hace un año o dos, y Andrea y tú me dijisteis que era imposible que eso se sintetizara en un laboratorio. Yo he estado buscando fuentes y no he encontrado. Puedes preguntar, Andrea, cuál es el origen del coronavirus y cómo está ahora. Pues mira, Francisco, en ningún momento ni Andrea ni yo hemos dicho que sea imposible sintetizar un virus. Andrea lo explicó, que por supuesto que se pueden sintetizar, sino que era poco probable, ya que la naturaleza es muy ingeniosa y muy prodiga para hacer eso. La naturaleza en sí es un laboratorio gigantesco, regido por la selección natural. Respecto a esto del coronavirus, es decir, el SARS-CoV-2, que llegué a hacer un programa monográfico sobre este tema, que si había salido un laboratorio en China, pues lo hice era cosa de un año, a raíz de una información que salió en el Wall Street Journal, que es un periódico que yo leo a diario, al que le tengo mucho respeto desde hace mucho tiempo, lo tuve en consideración. Ya me ha Andrea, estuvimos hablándolo y compartimos parte de esa conversación tan larga que tuvimos con vosotros en un programa. Lo que comentaba Andrea en aquel programa era que no es imposible que eso suceda, pero que por un lado es improbable, ya digo, porque la naturaleza se las apaña solas, y sobre todo, y lo más importante, porque es que no existen pruebas concluyentes de que el coronavirus, el SARS-CoV-2, lo hayan sintetizado en un laboratorio. Al ser una afirmación tan gruesa, necesitas aportar una prueba, no menos indicios. De lo contrario, no pasa de especulación. Ya está. Cuando yo afirmo algo extraordinario, necesito aportar una prueba extraordinaria. Si yo te digo, mira, un burro volando, tengo que mostrarte el burro volando en una palabra. Mira, no tienes por qué fiarte de mí per se. No, me lo ha comentado también mi primo, que hay un burro volando. No, no, no. Estás diciendo una cosa muy seria, que los burros vuelan. Bueno, pues quiero ver al burro volando. Siempre que hagas una afirmación gorda, tienes que aportarla, llegar con la carga de pruebas. Si no, se queda en mera conjetura. En el caso de un burro volando, pues es una conjetura despertada. Lo de la síntesis del virus no es una conjetura disparatada, pero aún con todas necesitas que te den pruebas. Caray, en su momento ya dije que si quedase probado que en un laboratorio chino se había sintetizado ese virus, pues que se les había escapado. En ese caso, la República Popular China tendría que dar explicaciones. Pero va a ser difícil que se pruebe una cosa así. Entre tanto, pues todo lo que podemos hacer es eso mismo, conjeturas. Pero no hay que confundir nunca las conjeturas con los hechos. Así que, Francisco, esto es fácil de responder. No sabemos si el coronavirus es natural o lo han sintetizado. Nos inclinamos a pensar que es natural porque la naturaleza, como te he dicho antes, se las apaña para ir creando nuevos virus continuamente. Digamos que la naturaleza se demuestra a sí misma. Lo contrario hay que demostrarlo con pruebas. Y esas, hoy por hoy, no las tenemos. Bien, vamos ahora con otro Francisco. Este Francisco muy conocido por todos, porque en YouTube se le conoce como el polemista y que se pasa por aquí muy a menudo, que nos habla de un posible referéndum en Cataluña. Hola, Fernando. En tu contra en directo sobre el referéndum dices que hace falta reformar la Constitución. Esto solo es así si el referéndum es vinculante, cosa que no podría hacerse sin ser vinculante. Y dirá, bueno, pero es que un referéndum no vinculante no sirve para nada. Bueno, son gestos. Son gestos. Ya sabes que es un gobierno de gestos. De, bueno, hacemos una ley para proteger a las mujeres y aunque ponga en peligro a las mujeres, es un gesto que hemos hecho por proteger a las mujeres. Es decir, que este gobierno lo va a hacer seguro. Ya lo están llamando consulta y no referéndum. Claro, la consulta será que si quieren serlo o no y los catalanes que no quieran votarlo, pues estarán cavando su propia tumba para demostrar que ellos quieren independizarse y que España no les deja. Ya luego, con el referéndum en la mano, irán por ahí diciendo que es que España no les deja independizarse porque la Constitución no lo permite y hace falta X de eso, no sé qué, y ya dirá que la Constitución es fascista. Es decir, le estarán haciendo todo el plan a esta gentuza. Entonces, bueno, pues, ¿qué lo van a hacer? Pues no me cabe la menor duda de que lo van a hacer, vamos, y sin reformar la Constitución. No le hace falta. Hacen vinculante y el problema para el siguiente gobierno que venga. Porque, claro, las cosas no son tan rápidas. Hace el referéndum y hasta que erosionan lo suficiente la legislación y las instituciones nacionales, ya habrá otro gobierno. Y Sánchez lo sabe. Y dice, a mí qué más me da. El problema para el siguiente Rajoy, Rajoy II, que es Feijó. ¿Y Feijó qué hará? Pues hará lo mismo que hizo Rajoy. Se lo plantarán en su cara y para que no le llamen fascista, estará transigiendo con las mil y una cosas que tiene que hacer. Porque no va a derogar ni una sola de las locuras que está haciendo este gobierno. Que eso es lo peor. Lo peor no es el gobierno. Lo peor es la oposición. Un abrazo muy fuerte, Fernando. A ti y a todos los contraescuchas. La Constitución contempla en varios puntos la posibilidad de celebrar referéndums en España. Es decir, la Constitución admite los referéndums. Lo que concede la competencia del celebrar referéndums al Estado. Hay dos tipos de referéndum que contempla la Constitución en función de si sus resultados vinculante de forma jurídica, es decir, que lo que salga va a misa en una palabra o no. En el primer caso, hay un tipo de consultas que es de obligado cumplimiento celebrarlas. Caso, por ejemplo, de reforma de determinados puntos de la Constitución. Hay que hacer referéndum porque así no es tipo de la Constitución o de los Estatutos de Autonomía. Es decir, la propia ley establece su obligatoriedad y hace necesario realizar un referéndum para llevar a cabo una modificación concreta que es vinculante. Los del segundo tipo, los consultivos, quieres llamarlos así, la Constitución recoge que el gobierno puede solicitar al Congreso la autorización para celebrar un referéndum consultivo sobre materia es, y esto es importante, de especial trascendencia para la ciudadanía. Esto aparece en mi vida, buscarlo en artículo 92.1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Pero en este caso sería de especial trascendencia, caray. Si la independencia de una región no es de especial trascendencia, pues no sé yo ya. Así que podría la cosa ir por ahí, pero no, tampoco puede ir por ahí. ¿Por qué? Pues porque ya el Tribunal Constitucional consideró en su día que no podían celebrarse referéndums consultivos sobre asuntos en los que una de las respuestas contradijese lo establecido en la propia Constitución. Por ejemplo, someter a referéndum consultivo si se reinstaura la pena de muerte. Siempre ha habido gente partidaria. La pena de muerte en España quedó abolida en el 78 y ha habido desde entonces gente, especialmente en los años en los que la ETA mataba más. De ahí que volverla a instaurar. Bueno, pero para esto no, esto lo impide la Constitución. Pues hagamos un referéndum. La Constitución no puede aprobar un referéndum de esta índole. Porque va contra algo establecido por la propia Constitución. O si, qué sé yo, la pena de muerte la queda abolida en el artículo 15 además de manera muy específica. O si se pretende consultar sobre la forma de Estado. Que el artículo 1 deja establecido como una monarquía parlamentaria. Tampoco. ¿Qué queréis? ¿Monarquía o república? No puedes. No, pero es un referéndum consultivo. Es para saberlo. Pero no puedes. Si ya lo dijo el Tribunal Constitucional. De modo que si Pedro Sánchez puede disfrazar esto como un referéndum consultivo, puede hacerlo. Sí, claro. Pero la función del Tribunal Constitucional sería detenerlo. Porque va contra el artículo 2 que habla de la indisoluble unidad de España. No sé. Quizá esa misma sea la razón por la cual tiene ese empeño especial en poner el Constitucional bajo sus órdenes directas. Así, cuando el referéndum llegase al Tribunal Constitucional, el consultivo, por supuesto, la famosa consulta, pues los jueces dirían que es perfectamente, sus jueces dirían que es perfectamente constitucional celebrar un referéndum que se contradice con lo establecido en la propia Constitución. Lo que está por ver es si consigue realmente adueñarse por completo del Tribunal Constitucional. Pero es que los independentistas no quieren un referéndum consultivo. Quieren un referéndum vinculante. Y eso ni siquiera se contempla. Para que fuese posible hacer un referéndum vinculante, habría que reformar la Constitución y modificar el artículo 2, que está incluido en el título preliminar. Para eso habría que aprobarlo por mayoría cualificada de tres quintas partes en las dos cámaras, que es el Congreso y el Senado. Convocatoria de elecciones generales. Aprobación por las nuevas Cortes y referéndum vinculante. Esto lo estipula, lo leí el otro día, el artículo 168 de la Constitución. Bien, a eso era lo que me refería en ese vídeo de la contra en directo. Bien, seguimos con Nicolás, que es de Bolivia, que ha escuchado la contrarréplica de este domingo en la que hablamos de la integración de los inmigrantes. Bien, decía yo que lo principal es el empleo, cosa que sucedió en Estados Unidos y en Argentina, donde llegaron millones de inmigrantes de toda Europa y se integraron muy bien porque eran economías que crecían mucho y por lo tanto creaban mucho empleo. Pues bien, Nicolás nos habla de los inmigrantes levantinos, es decir, los que llegaron de Oriente Medio, que fueron muy numerosos en la América Hispana. Fernando, ¿cómo estás? El otro día hablaban sobre el tema de las migraciones y cómo hay que hacerlas, cómo se hace una buena absorción de la gente que llega de otros lados y, bueno, a veces lo beneficioso que puede ser para el lugar donde uno vive, en ciertas corrientes migratorias. Hay una corriente que no se habla mucho, pero yo creo que fue bastante grande, que en esta zona de Hispanoamérica llegó mucha gente de la zona esta del Siria o Líbano. Creo que llegaron a finales del siglo XIX porque, curiosamente, les llamaban turcos, porque en esa época, me imagino que llegaban con pasaportes turcos, pero, que era parte del Imperio Otomano, ¿no? Justo el otro día hiciste también una contra sobre el tema del desmembramiento del Imperio Turco en esa época, ¿no? Bueno, aparentemente hubo muchos problemas en esa zona y harta gente se vino acá. Acá en mi ciudad, por ejemplo, tenemos lo que se llama un club árabe, inclusive ha influido hasta la comida que se prepara acá. Hay gente que no tiene ascendencia, como en mi caso, que preparan platos en ese lugar. Yo tengo muchos amigos e inclusive parientes que tienen ascendencia de esa zona y alguna vez, hablando con la gente mayor, les pregunté más o menos cómo es que llegaron acá y, claro, ellos me cuentan. Generalmente había una familia o un grupo que llega primero y les empieza a ir muy bien y después empiezan a llamar a otros parientes o a gente joven del lugar que los empiezan a atraer hasta que se empiece a crear toda una diáspora. Como muchos migrantes, una historia muy antigua que siempre ocurre, llegan a abrirse camino, por lo tanto, son a veces más esforzados que los que están sentados en el lugar. Y, bueno, siempre hay el cliché, ¿no? Acá se hablaba de que eran muy buenos comerciantes, lo cual es entendible porque cuando tú quieres hacer una nueva actividad económica y no quieres ir a establecerte un lugar, o, bueno, no tienes tierras, eso, lo primero que haces es empiezas a comerciar, ¿no? Es una forma de ganarte la vida. Creo que, por ejemplo, hay personas muy conocidas acá, creyendo en un mulero, creo que Carlos Slim, uno de los tibes más ricos del planeta en México, es un descendiente libanés. Entonces, por otro lado, yo creo que una de las razones que la integración fue tan fácil es que hasta físicamente se parecen mucho a nosotros, entonces no había ningún tipo de shock, digamos, ¿no? Pero, bueno, a mí siempre me ha parecido un fenómeno interesante, muy beneficioso, yo creo, para toda esta región, que prácticamente todos somos inmigrantes mezclados con locales. Y eso no más. Un abrazo y saludos. Efectivamente, Nicolás, la inmigración levantina, es decir, la procedente del Levante Mediterráneo, de lo que fue el Imperio Otomano hasta el final de la Primera Guerra Mundial, fue importantísima en Hispanoamérica. Gente llegada de la propia Turquía, del actual Líbano, de Palestina, de Siria, es que llegaron por cientos de miles a países de todo el continente, desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, Chile, Honduras, El Salvador o Colombia. El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no tiene ese nombre porque le gustaría a sus padres, obviamente, pero el apellido y el nombre muy hispanos no suenan, tampoco suenan alemanes ni italianos. Nayib Bukele, es descendiente de palestinos musulmanes. Bueno, el propio Bukele nació y se crió como un musulmán, aunque luego eso sí ha bautizado a sus hijos, para no tener líos. A Honduras también llegaron muchos inmigrantes desde Oriente Medio. Allí los palestinos hondureños hicieron, los turcos hondureños hicieron gran fortuna, pero muchísimo, hay un montón de empresarios de origen sirio y palestino. Bueno, Salvador Narraia, del que he hablado aquí en alguna ocasión cuando habló de Honduras, su periodista, muy conocido en El País, que fue candidato presidencial en dos ocasiones, con ese apellido Nasarraia. Ese apellido tampoco suena muy hispano, pero este origen el ibanés. Luego, más al sur, en Argentina, en fin, todos conocemos a Carlos Saul Menem, que fue presidente entre el 89 y el 99. Creo que era Menem y se lo castellanizaron como Menem, cuando llegó su abuelo al país. Este era descendiente de levantinos, de sirios concretamente. Bueno, Menem, como el caso de Bukele, nació musulmán y siguió siéndolo hasta su juventud, porque quería hacer carrera política. Y había un artículo de la Constitución Argentina en aquella época que exigía que el presidente fuese católico. De hecho, ese artículo creo que lo quitó Menem ya. Colombia también tuvo un presidente de origen levantino, Julio César Turbay, que fue presidente entre el 78 y el 82. Turbay era descendiente de palestinos que habían llegado al país a finales del siglo XIX. En fin, como vemos, todos esos turcos, que así es como lo llamaban de manera genérica, porque venían del Imperio Otomano, se integraron bien en las repúblicas americanas y una generación después ya habían sido asimilados. Y todo se debió a que al llegar se ponían a trabajar, ya que no se vivía entonces obsesionado con la identidad y con las minorías, sino con prosperar y mejorar personalmente y a título individual. La historia funciona bien cuando entendemos las sociedades como algo formado por individuos, no por grandes grupos colectivos, identitarios. Ese es el pasaporte directo al abismo y al caos y a la guerra y a los odios. Cuando uno entiende de yo me preocupo de mi vida y de la de los más cercanos, me entiendo bien con los que me rodean, me dedico a colaborar con los demás, a cooperar tranquilamente dentro del mercado, respeto las leyes. Una sociedad así funciona. Si estás obsesionado con las minorías, con las religiones, con las nacionalidades, con tal, con las razas, con no sé qué, eso es la antesala del enfrentamiento. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarron, que nos habla de los problemas en el Reino Unido. Que perder un acuerdo comercial ventajoso con un mercado inmenso y de alto valor es siempre un mal negocio era sabido. Y que se decidió asumir ese mal negocio por una mezcla de xenofobia, patrioterismo e irracionalidad contra casi medio país y el sentido común lo vimos todos en directo. Ahora toca asumir como adultos las decisiones tomadas y estar, peor económicamente, lanzando más emigrantes y gestionando más inmigrantes ilegales. Saludando a la Union Jack todas las noches antes de dormir. Un currera saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Estamos ya 21 de diciembre, al borde mismo de las navidades. Mañana será 22 y, por supuesto, estaré aquí de vuelta. Hasta mañana. ¡Gracias!